Sí, te pido mil disculpas, se nos había interrumpido la conexión, el contacto. Che, me decías, estos bombos están recorriendo muchas partes de las distintas provincias, porque son muy requeridos ya que tenías tantos contactos con estos de ir por festivales, contactos en distintos lugares, y le ofreciste y están teniendo buena repercusión los legüero, ¿no? Eso nos pone muy contentos. Vos sabes que con muchas sorpresas ya hay bombos nuestros que han viajado a Sierra de los Padres, San Juan, están yendo a Perito Moreno, a Salta, a Villa Mercedes, a Merlo. ¡Sí, qué leí! Y bueno, muy contentos, muy contentos de que pudiéramos hacer esto para que les sea una compañía, un motivo de tocar en la casa, de juntarse con los que se puedan juntarse y tocar. Y bueno, así que te queremos regalar una tocadita con Mateo Capocha. ¡Dale, dale! ¡Sí, obvio! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Vamos a ver cómo suenan esos legüeros! ¡Por Dios! ¡Ahí está! ¡Está cada vez más alto el pibe ese! ¡Viene por metro el chango ese! ¡Ahí va! ¡Adiós! ¡Esa! ¡Buena! ¡Qué lindo, qué lindo! Dani, ¿vos toda tu vida tocaste el bombo? Sí, papá Sí, sí ¿Tu cuna fue un bombo? Como dice la canción ¿Su cuna fue un bombo? Tal cual Mis juguetes han sido Una pelota De fútbol De todos niños, pero más el básquet Una pelota de básquet Y un bombo Eso, ahí se sintetiza El juego de niños Sí, vamos Sí, te escucho, Dani La alegría me da a mí en los personales Que lo podamos hacer y compartir Generacionalmente Que se vaya pasando Con mi hijo El loco ya Va haciendo sus acordes Tocando ya hace muchos años Que giraba con Rally Lo estamos haciendo juntos Los bombo Así que eso A mí me da mucha alegría Lo he visto tocar también En algún lugarcito ahí En una plaza Por ahí se juntaban Y veía el otro día Videos Del rally Del rally Tocando en una plaza Y me fijo bien Y ahí está el tipo Mateo al lado Con el bombito Qué divino Qué lindo Che Vamos a hacer un poquito De historia, Dani Porque a mí La historia de ustedes De tu familia Me encanta Una vuelta Viajando En esos tantos viajes Que hemos hecho Me contabas Que Porque la gente Piensa que ustedes son Santiago de origen Pero no es así ¿Me escuchás, Dani? ¿Me escuchás ahí? Ahí sí, ahí sí Bien Ahí sí Le quería decir Que la gente piensa Que ustedes son Tanto vos como el rally Son santiagueños de origen Pero en realidad No son de origen santiagueño Nacidos en Santiago ¿No? Nosotros somos De sangre catamarqueña Y a mucha honra Porque nuestros padres Y abuelos Y bisabuelos Son de la zona De los llanos De Catamarca De la zona este Pegadas a Santiago Y como mi madre Fue docente Por una cuestión laboral Se fue A vivir a frías Santiago Letero Que queda En la región ¿Sí? Claro Y bueno Ahí nacimos Pero siempre Hemos estado yendo A Catamarca Porque Mis padres Han sido Gente de Que se Crió Nació Y se crió En el campo Así que bueno Siempre hemos ido Y por eso La conexión Con Trajinar Con los cueros Con las suelas Y Ahí viene Sí Che Qué lindo Qué lindo Qué linda historia ¿No? Y yo me acuerdo Que era También Por ahí Era más joven Porque somos jóvenes Dani Pero éramos más jóvenes Y por ahí Escuchaba Cuando iba a visitar A mis amigos Yo estaba en Córdoba Y decían Che vamos al comedor Universitario Que está el rally Esta noche toca el rally Y esa época Esa época Era de esas peñas Papito Era Ni la gendarmería Te sacaba Ahí adentro Qué lindas épocas ¿No? Era una adrenalina Tal hermano Que esperábamos Que se armara Una peña Porque tocaban Los poplos Venía peteco Venía jacinco Y después Cuando ya empezamos A armar Nosotros Nuestras peñas En el comedor Ah Papá Era Era Una Vibración Muy 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 especial Y Bueno Fue allí En esas peñas De Córdoba Donde La conocí a Romy Y después Forjamos Nuestra familia Y Y ahí se armó Ya En aquel tiempo Ya Encaramos A armar La productora Y Quiero contarle A la gente De De Tu pueblo Y de los alrededores Donde nos estén viendo Que La vida Me dio Nos dio Porque Mateo Lo siente igual La posibilidad De conocer Hermosas personas Como vos Tienen un talento Inconmensurable Pero Más inconmensurable Es el don De buenas personas Y de eso Nos hemos nutcido Para poder trabajar En todas estas dos décadas Como Los hermanos Enrique Que son los Pumpas Como Tantos otros Artistas Que han Trabajado con nosotros Pero Viste Elvirita Ceballos Que vos la conociste Capocha Elvirita Que gran Que camino No Dani Y cuanto por hacer Cuando todo esto pase Uno yo creo que va a volver Con unas ganas De salir a actuar Y de salir a recorrer Los escenarios No Cuando nos abra La tranquera Va a ser Va a ser muy lindo Dani Tenés una familia hermosa Tuve la suerte De conocerla De convivir De viajar De conocer Y que vos Hayas conocido La mía También Y que Hemos Compartido Lindos momentos Vos también Tenés una familia hermosa Que te acompaña Y te contiene Y eso Yo siempre lo valoré Bueno Así que Yo te deseo Por ahora Por Pueblos Por los legueros Todo el éxito Todo el éxito Porque si hay gente Que está Interesada En comprar En adquirir Algunos legueros De Pueblo Que se contacten Conmigo Pasamos Acá el director Va a poner ya mismo Al pie de la pantalla Tu número Para que se contacten ¿Te parece? Igual Están En el Instagram Tienen Instagram Dale Dale Pasalo Dani Si lo tenés Si me está escuchando O se nos congeló La imagen de nuevo Del Dani Se congeló La imagen Se congeló Pero bueno Ustedes pueden ingresar Pueden ver En el Instagram En el Instagram De legueros Pueden entrar Y ver Todos los videos Pueden ver La forma De diseño De cómo se realizan Los bombos Ahí está Dani Dani Se nos había congelado Dale Se nos había congelado La imagen Y se nos había cortado Por un minutito Retomamos Pasanos el número De teléfono Para la gente Que quiera contactarse Con ustedes Hola Dani Si Algo pasó Que no te escucho Fuerte Ah bueno Pasanos El número De teléfono Para los que se quieran Contactar con ustedes No me está escuchando O sea que no me está escuchando Está toqueteando Si a lo mejor Viste Cuando entra En una llamada Puede Puede que se Desestabilice Un poco El celu Pero bueno Daniel Si me estás escuchando Este Me gustaría Que pases Un número De teléfono A ver ¿Me escuchás? Sí Ah bien Nosotros no te estamos Escuchando Bueno Pasame el número Pero bueno Pasame el número De teléfono Al aire 3-5-1 Sí Ahí veo que Apuesto el número Sí Este Ah 3-5-1 6-5-2 3-3 9-6 Perfecto Perfecto Ese es el número De legueros Bueno Los bombos Número 1 Del país Bueno Este ¿Hay distintos tamaños O hay un tamaño único De bombos? Ah Los tamaños Mateo me va dictando Ahí de serguita El tamaño Este Tiene 37 38 De De boca Sí Y Aproximadamente Unos 53 54 De alto Más o menos Bien Algunos son un poquito Más grandes Otros más chicos Bien Para los niños También hacemos Otros bombos más chicos Ah Bien 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 Perfecto Eso es lo que queríamos saber Daniel querido Mateo Divino Los dos Les mando un beso grande A ustedes A Romy Mándenle un beso Cariño grande A Romy A las nenas Y será Hasta cualquier momento Yo les agradezco Por su tiempo Para atendernos Hasta prontito Chao 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 Te quiero mucho Igualmente Es mutuo Gracias hermano Gracias Hasta la vuelta Chao Chao Ahí se va El Dani Barrio Nuevo De la productora Pueblos De los Bombos Legueros Cori Usted tiene cara De bombo Legueros No No